Un momentito, Cristina, Cristina, perdóname, que tenemos a Santiago Spott, presidente de Cataluña SEO, en Barcelona, gracias a la unidad móvil que ha desplazado allí nuestra compañera Lidia Ruiz, enviada de 13TV a la diada. Santiago, ¿está usted ahí? Ya le veo, sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Hay un pequeño retardo, como veis, entre las preguntas y las respuestas. Cinco segundos, o sea, no se alarmen ustedes, no creen que esto funciona, así que vamos a hacerle. Vamos a ver, hemos dicho aquí que en comparación con el año pasado, lo de hoy es menos espectacular y debería ser menos significativo en cuanto a la reivindicación que ustedes, los independentistas, persiguen. ¿Está usted de acuerdo? No, yo sinceramente creo que ha sido un acto espectacular el de hoy. Yo creo que hoy ha habido la sensación de que Cataluña se va, hoy se ha incrementado todavía más. De todas maneras, ustedes piensen que no es lo mismo una manifestación concentrada en un lugar exclusivo, como era la ciudad de Barcelona, que el hecho de que sean 400.000, 500.000 personas es igual, se desplacen a diversos puntos del país, de norte a sur, desde el Pertús hasta el Canal, para tal de construir esa cadenómana. Yo creo que ha sido un éxito, ha sido un éxito, digamos, en todas las características, en cuanto a movilización, ha sido una cosa absolutamente transversal, pacífica, civilizada, con un cierto aire de fiesta, en cierta manera, y que ha demostrado una gran capacidad de movilización del pueblo catalán y un alto grado de organización, porque no es fácil montar, digamos, un acto de estas características. Pero los que hoy se han manifestado y han salido a la calle, protagonizando esa cadena, ¿están a favor de la independencia o están a favor de un referéndum, de una consulta? Y luego votarían lo que, en fin, en su caso correspondiera. Están a favor de la independencia. El eslogan, el título de la vía catalana por la independencia era absolutamente claro. La presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, la señora Carmen Forcadell, ha sido absolutamente explícita con el título de esta vía catalana, y ella ya lo ha manifestado, que cualquier persona que iría ahí, que iría o que ha ido a la cadena, sería contabilizada como independentista. Por tanto, en ese sentido, yo creo que no existe ninguna duda de que las personas que han ido ahí están a favor de la independencia de Cataluña. Y después de lo de hoy, ¿usted tiene alguna duda sobre los planes de demás? ¿Usted cree que va a hacer esa consulta de forma ilegal? Porque no va a tener, evidentemente, el aval del Estado, del gobierno, de la nación. Eso, vamos, lo podemos aquí subrayar así, al 100%. Yo lo que creo es que ayer el presidente Artur Mas, en su discurso institucional, él dijo que habría en el año 2014, consulta por la independencia, que antes de final de año se pondría la fecha y se consensuaría o se, digamos, lanzaría ya la pregunta. Pero si usted me pregunta a nivel personal mi intuición política, si va a haber esta consulta o no dentro de la legalidad española, yo sinceramente lo veo difícil, lo veo difícil. Yo me inclino más por unas elecciones plebiscitarias y por una declaración unilateral de independencia. De todas maneras, si me permite, don Antonio, he estado escuchando yo anteriormente a uno de sus invitados, creo que es, por la voz, creo que es el señor Granados, si no recuerdo mal, que he coincidido con él en alguna ocasión. Y él ha dicho una cosa que sinceramente me ha alegrado, y me ha alegrado porque yo creo que eso indica un cierto giro por parte del Partido Popular cuando él ha indicado que esto se ha de solventar, por parte española me refiero, intentando convencer a todos aquellos que hoy han salido a la calle y los que no han salido, creo que ha dicho, que también están a favor de la independencia, de que lo mejor es de permanecer en España, de intentar convencer a todos esos independentistas que el futuro de Cataluña sería mejor un futuro dentro de España. Por tanto, yo celebro esto porque entonces ya estamos en un terreno de juego en donde la democracia, en donde la dialéctica, en donde las ideas, en donde la habilidad política personal de cada uno de las dos partes, de los partidarios del sí y de los partidarios del no, van a tener que batallar con las armas democráticas, dialécticas, etcétera, para hacer valer su posición. Yo creo que eso indiscutiblemente es lo que va a pasar, y los independentistas vamos a continuar perseverando. En nuestro trabajo hemos hecho un trabajo encomiable. Ustedes recordarán que el independentismo en Cataluña hace unos cinco o seis años aproximadamente podía estar alrededor de un 15 o un 20% y ahora somos mayoría. Yo no creo en eso de que según que sectores de la opinión pública española sean una fábrica de independentistas. Yo más bien me inclino porque el independentismo hemos perseverado en nuestro trabajo, hemos hecho una labor eficaz y hemos hecho ver a nuestros compatriotas que un Estado catalán independiente es lo que nos garantizará el bienestar y el futuro no nuestro, sino sobre todo en el de nuestros hijos. Porque yo le diré que si soy independentista no lo soy primero por mí, sino que lo soy porque tengo la obligación como padre y como patriota de legar a mis hijos un país mejor del que yo. A ver, ¿alguien quiere rebatir esto que decía Spots? Yo quería hablar con... Monfón decía, qué barbaridad, a ver. Quería saludar al señor Spots, yo soy Cristina López-Flichting, del fin de semana de COPE, hemos hablado muchas veces en Antena. Ciertamente, yo creo que el éxito del independentismo catalán es su capacidad de ponerse... Señor, visible. Sí, señora. Sí, de hacerse visible, ¿no? Quiero decir que efectivamente es un éxito de agitación y de propaganda, porque yo estaba en verano en Barcelona y muchísima gente no participaba en absoluto en esta cadena humana, pero en absoluto se manifestaba, ni decía nada, ni se movilizaba en absoluto. Ahora bien, esta afirmación suya de que el futuro de Cataluña tendrá más éxito económico en caso de la secesión es muy gratuita, quiero decir, porque ustedes perderían todo el mercado español, por supuesto todo el turismo de orden nacional, pero mi pregunta sobre todo es, ustedes saben que van a salir de la Unión Europea, puesto que esto se ha dicho con toda claridad en Bruselas y la propia señora Merkel lo ha dicho claramente. Y del euro. Y entonces, y del euro. Entonces, ¿me quiere usted decir en Antena, con toda seriedad, que Cataluña va a estar mejor fuera de Europa? A ver, primero de todo, yo considero que los comerciantes españoles, yo considero que la ciudadanía española es una ciudadanía la cual, por el hecho de que Cataluña sea un país independiente, no van a renunciar indiscutiblemente a sus productos, y son productos los catalanes en este caso, que tienen una relación calidad-precio que satisfaga las necesidades comerciales de un comerciante, por ejemplo, de Huelva o de Madrid. Van a continuar comprando los productos españoles, yo creo que sin ningún tipo de dudas. Y se lo dice a una persona que se dedica al mundo del comercio. Por otra parte, el turismo, yo no creo en absoluto que si una persona tiene una casa en la Costa Brava y vive en Pozuelo, pues se vaya a vender la casa de la Costa Brava porque Cataluña se haya hecho independiente. Una vez dicho esto, respecto a la Unión Europea, usted sabrá perfectamente que no, y se ha dicho en muchas ocasiones, que sería un caso único, y por tanto la Unión Europea tampoco tiene ningún mecanismo para contemplar una posibilidad de estas características. Y por otra parte, también le diría que en la Unión Europea, usted ya sabe que cada día hay más detractores y hay vida fuera de la Unión Europea, naturalmente, hay países que están fuera de la Unión Europea y tienen un grado o un standing tanto económico como social que no tienen nada que envidiar a la Unión Europea. Y por otra parte, usted sabrá que un candidato o algún destaque, si no recuerdo mal, el señor Berluque, que había sido justamente asesor del Banco Mundial y presidente de un cincinzán de la señora Angela Merkel, declaró hace pocos días que la posibilidad de que quien se mantuviese dentro del euro fuesen Cataluña y el País Vasco. Por tanto, eso será una cosa que la veremos, será una cosa que habrá que negociar y es una cosa que está por ver. A ver, Monzón, don Manuel Frédéric Monzón. Sí, perdónenme, señor Spots, si no le oigo con tranquilidad, sino más bien con ira. Me ha parecido entender que al principio de su exposición, cuando le han preguntado por el significado de la famosa cadena del día de hoy, ha dicho usted que Cataluña se va. Cataluña no va a ninguna parte, ni va a dejar de ser España en ningún caso. Se lo aseguro solemnemente desde esta mesa. Y a continuación, quiero decirle, porque ha dicho usted también, que usted es partidario de la proclamación unilateral de la independencia. Háganlo con más valor del que hoy día se lleva, ya lo hizo el presidente Kompans el 6 de octubre de 1934. Háganlo. A ver qué es lo que pasa, porque están ustedes intentando decir o no. Hablando de batallas, batallar la batalla dialéctica. Ustedes ya no la están planteando en el campo dialéctico, lo están planteando en el campo de la sublevación. Eso se llama rebelión y sublevación. Y están ustedes jugando con fuego. Sí, cuando pueda. A ver, a ver, espera que conteste. A ver qué dice. Es que hay retardo. Bien, si Cataluña se va, sí, Cataluña se va. Se lo digo por activa y por pasiva. ¿Dónde? Y si usted pretende intentar que no se vaya, venga usted en ese caso a impedirlo. Respecto al tema de la sublevación, le he de recordar que siempre, siempre, todos los países que se han independizado, desde los Estados Unidos de América hasta Cuba, pasando por Venezuela y todas las excolonias, por ejemplo, españolas, siempre a los padres de la patria, a los líderes independentistas, se les ha considerado sediciosos, se les ha considerado que son agentes sublevadas y después, finalmente, se les ha considerado, afortunadamente, los padres de la patria. Contra la voluntad de un pueblo no existe. Ni constitución, ni leyes, ni ejército, ni ningún cuerpo ni fuerza de seguridad del Estado que pare la voluntad mayoritaria de un pueblo, ya sea el catalán, ya sea cualquier pueblo que tenga las ansias de libertad. Y eso se lo digo abiertamente, claramente, y si usted quiere impedirlo, aquí le esperamos. Pues muy bien, y ustedes eran capaces de luchar, supongo, como todos esos pueblos que ha citado usted. Todos han sido a través de unas luchas sangrientas. ¿Es eso lo que van a ustedes a hacer? Claro. Sí. No, a mí en esto último... A ver, yo quiero, yo quiero. Es que llega con retardo. Es que llega con retardo. No, en absoluto, porque estamos en el siglo XXI y tenemos mecanismos, tenemos sistemas para que eso no vaya a ocurrir. Nuestras armas, lo hemos demostrado hoy, un día más, son las armas del Agitpro, en efecto, porque en política siempre existe un condicionante de la agitación y propaganda, es la dialéctica, es la movilización y es la firme voluntad de alcanzar, en este caso, un ideal. Lo que nos mueve es un ideal. A mí, personalmente, yo como independentista, no quiero ser independiente porque tenga más o menos dinero. Yo quiero ser independiente porque yo quiero ser amo en mi propia casa. Yo quiero que mis hijos crezcan en un país libre y en un país donde ellos mismos... Pero ¿de dónde se ha sacado este hombre que el territorio de Cataluña es su propia casa? ¿Pero de dónde se han sacado eso? ¡Dios! Vamos a ver, tenemos un problema, no solamente de retardo, sino que se está agotando la batería de la unidad móvil. Cataluña es de los catalanes. ¡No! ¡Cataluña es de todos los españoles! Tranquilo, tranquilo. ¡No! Eso ya lo sabe él. Vamos a ver, una pregunta más. Sí, Spot. Sí. ¡No! Sí, no, sí, no. Esto parece un referente de los catalanes. Bueno, vamos a ver. Sí. ¡Cataluña es de todos los españoles! Ya sabemos que cada uno... Hasta que se agote la batería. ...tenemos una opinión. ¡Cataluña es de los catalanes! Que sus hijos... Efectivamente, y él considera, señor Spot, una... Un deber suyo garantizar que Cataluña sea independiente. Yo le digo que yo tengo el deber de garantizar, cueste lo que cueste, desde mi posición, la españolidad de Cataluña. Yo a él le comprendo perfectamente, pero yo también le digo eso. Y me alegra además que haga un giro desde la serenidad que tiene en otras entrevistas a la violencia dialéctica y la preocupación que ya detecto de que efectivamente esto no es como él dice, una cosa así de rosas y una cosa maravillosa de caparucidas rojas sin lobo, sino que efectivamente él ya está viendo hoy y lo está reconociendo que efectivamente esto va a ser duro y difícil. Y el señor Spot mismo ya lo que dice es cueste lo que cueste, lo haremos. Bueno, pues es evidente que ya estamos en el plano más real porque esto les va a costar a ustedes. Esto es así y por tanto, bueno, pues estamos en estas. Pero yo quiero que comprenda usted mi posición o yo comprendo la suya. Lo de los hijos se lo compro. Es verdad, usted tiene que garantizar la catalanidad de ese territorio para sus hijos. Y es un deber y va a luchar por él. Y yo, desde mi posición de español, que considero que su tierra es también mía y de mis hijos, voy a luchar por el mismo ideal. Y también por ideales y no por dinero. Lo celebro que hable de ideales y que hable que usted quiere defender la españolidad de Cataluña. Ahí nos vamos a encontrar en el combate político, en el combate dialéctico, en el combate de las ideas. Y ahí pues va a vencer el que tenga más salida en el cual, en que le compren, por decirlo de algún modo, su proyecto. Por tanto, a partir de ahí, ahí vamos a respetarnos y vamos, digamos, a establecer un combate político en unas condiciones que son las de la democracia, que son las de la libertad de expresión, que es la de las ideas, etc. Pero bueno, yo le vuelvo a repetir, en este caso, me reafirmo una vez más, Cataluña es de los catalanes. Y respecto a las dificultades, tiene usted toda la razón. Y ahora me viene a la cabeza una frase que yo no sé si la voy a saber recitar literalmente, pero aproximadamente es así. Y es de Simón Bolívar, que sabía un rato de hacer independencias de España. Y es que para llegar a la victoria hemos de cruzar la senda de los sacrificios. Nosotros lo vamos a hacer.